...presentar, aparte que es un gran amigo, si te siente la cámara, Pío Fabián. Gracias a mí. Hola, buenas tardes a todos. La verdad que... Qué orgullo que Nicole haya aprendido también el speech. Ya no me dejó nada para presentarles, así que... Vamos a hacer rápido un resumen de lo que ella dijo previo. Y luego les voy a platicar los casos de éxito en donde realmente se está utilizando tecnología de Israel. Algo que les recomiendo el libro, que se llama Star of the Nation, algo de lo que habla es que el éxito de que Israel sea una potencia mundial no solamente en el agua, sino en muchísimos sectores y muy importantes ahora farmacéutico y biodesarrollos es que no es que seamos brillantes simplemente necesitamos sobrevivir. En el principio del Estado de Israel y hablo de hace muchos años cuando Teodoro Herzl empezó a invitar a muchos rusos a que vinieran a poblar el Estado de Israel la primera vocación era agricultura que cada uno tomara un pedacito de tierra y sin agua y sin semillas y sin nada hicieron hoy un país que es una potencia mundial en el tema agrícola. Muchísimos reconocimientos a nivel internacional ya lo dijo Nicole y muchas cosas voy a reforzar con lo que ella les platicó con casos prácticos tomate salado, sandía sin semilla algodón con color o sea hay una gran cantidad de tecnología asociada a lo que es hoy el Estado de Israel. Y algo súper importante y básico es que el agua Israel es uno de los fue el primer país a nivel mundial que declaró al agua como un tema de seguridad nacional no por la complejidad con los vecinos porque pudieron agregar un veneno y matar a la población se le nombró y se le dio el estatus de seguridad nacional porque sin agua no hay ningún tipo de desarrollo yo creo que nadie de ustedes se imagina poder vivir, poder tener una industria poder ir al club deportivo o poder atender nuestras necesidades básicas sin agua. Entonces realmente en un repaso así muy rápido el tema del tratamiento y del reciclaje del agua en Israel es una de las bases del gran éxito de que hoy Israel sea un líder mundial a nivel internacional en el tema del agua gracias al reciclaje intensivo algo súper súper importante y refuerzo lo que Nicole platicó es que desde primer grado a todos los niños el cuidado del agua tiene como una materia escolar la importancia que matemáticas, geografía o historia a todos los niños se les inculca desde temprana edad que cada gota cuenta y ese es uno de los principios básicos y gracias al buen sustento del manejo del agua en Israel hoy hay muchas tecnologías y voy a repasar las tecnologías que ya conocemos todos que en su momento fueron innovaciones, patentes y desarrollos israelíes que hoy el mundo utiliza todos hablamos de ósmosis inversa y fue un desarrollo israelí que nació y que hoy solucionó ocho de los problemas en el mundo todos conocen la situación geográfica de Israel 20.800 kilómetros cuadrados y creciendo ya va a crecer un poco el país recientemente en la mitad del desierto en la mitad del territorio es totalmente desértico es el desierto del Nege la única fuente de abastecimiento de agua dulce es el Kineret obviamente nunca fue suficiente para abastecer a la hoy casi población de 10 millones de habitantes y repasando nada más lo que Nicole les presentó muy a detalle el gran acueducto nacional que a finales de los 60's se creó para poder abastecer del Kineret con agua potable a las principales ciudades cuando Jordania y Siria desviaron el afuente y ahí fue cuando fue uno de los principales conflictos y la primera el primer antecedente de un conflicto por agua entonces realmente Israel toda el agua que llega a Israel es de Israel y toda la distribución y el abastecimiento se hace a través de grandes tecnologías que en su momento este gran acueducto nacional ningún otro país tuvo un acueducto de ese diámetro y de esa longitud que hasta el día de hoy después de 50 años sigue funcionando realmente hay hay tecnologías asociadas muy muy importantes al gran éxito de lo que es el Estado de Israel las fuentes naturales de Israel como lo he mencionado el Kineret el lago de Galilea o el Tiberiades abastecido por el río Jordán que a quien lo conoce bueno y a quien no es muy similar a la presa de Valle de Bravo para que le mencionen que es un reservorio de agua muy pequeño no es suficiente para el abasto de la población en Israel aunque es un país muy pequeño la otra fuente natural son pequeños ríos afluentes del Jordán que generalmente llevan muy poca agua la precipitación pluvial en Israel es muy muy escasa no llegamos ni a 30 milímetros al año en comparación con lo que México tiene realmente no hay una recarga natural de los acuíferos de los pocos acuíferos que se tienen entonces realmente el agua pluvial es muy importante pero gracias a esa necesidad de poder abastecer a la población no solamente en la demanda actual sino se ha pensado siempre en la demanda futura y toda la tecnología de Israel se desarrolló pensando en el futuro no pensando en los 600 mil habitantes con lo que se empezó siempre se ha pensado en tener un abasto para muchos muchos años y es que nace la desalinización de agua del mar Mediterráneo principalmente que son las fuentes de abastecimiento alternas el tratamiento y el reciclaje del agua es lo que le da realmente el sustento hídrico Israel toda el agua en Israel se reutiliza para principalmente para riego agrícola en industria y recientemente no recientemente hace 25 años se empiezan a explotar una gran cantidad de pozos alobre con cantidades de concentraciones de sales incluso más altas que las del mar entonces se desarrolla una tecnología para extraer agua en el sur de Israel escurrimientos del acuífero del mar muerto llegan a la ciudad de Eilat hay una gran batería de pozos que son potabilizados removiendo las sales minerales que contiene esa agua entonces se desarrolla una tecnología selectiva para poder remover nitratos fósforo arsénico flúor fierro manganeso estos escurrimientos del mar muerto nadie se imagina cómo es que se pueda potabilizar el agua del mar muerto y el Yan Mamelach recibe su nombre en español de mar muerto porque con esa cantidad de sal no puede haber vida entonces esas grandes concentraciones que son también un desarrollo económico muy importante por todos los medicamentos y los productos de belleza que se desarrollan en el mar muerto han sido éxito del estado de Israel básicamente son las fuentes alternas del proceso algo que también ya mencionó Nicole y que es súper importante el producto interno bruto del estado de Israel es el día de hoy casi 12 veces más que el de México Israel es el país que tiene más patentes a nivel mundial y que gracias a este nivel de patentes y de marcas registradas en todos los sectores no nada más en el tema del agua ha sido gracias a todo este tema de investigación y desarrollo que el estado de Israel representa la desalinización del agua de mar fue una patente todo el tema de reciclaje de agua y depuración de contaminantes también fueron una patente que con el tiempo se han liberado y que hoy son beneficios de la humanidad eso es lo que realmente la humanidad tiene que agradecerle a la gran necesidad que el estado de Israel ha tenido para desarrollar todas sus tecnologías en todos los sectores para terminar con el revario y el contexto de lo que es la tecnología del agua podemos hablar ya lo dije algo súper importante el valor del agua como seguridad nacional todos hablamos de la importancia del agua pero no hay nadie que realmente le demos un valor intrínseco el agua tiene que tener el valor real de lo que cuesta llevarlo hasta cada válvula y además de que está asociado con un tema de salud también es una materia prima para la industria textil la industria del curtido la industria del papel en la industria de servicios es una de las materias primas más importantes en los hoteles en los clubes deportivos en todos los sectores de desarrollo incluso aquellas industrias que se autodenominan industria seca necesitan de agua para poder desarrollar sus productos o para que la gente se pueda bañar con ella entonces realmente el tema de seguridad nacional es algo que le ha dado un valor muy muy importante al agua independientemente de que siempre está asociado con salud porque es la que provee la sanidad pero del otro lado también es un vehículo de muerte en países en vías de desarrollo como México la gran cantidad de enfermedades asociadas a la contaminación en el agua es un gran costo que al sector salud le cuesta y que los políticos no están visualizando sería mucho más barato limpiar el agua subterránea o el agua superficial para eliminar los minerales y los metales que contiene el agua que la gente ingiere y que en el tiempo se traduce en esteroesclerosis múltiple en esteroesclerosis lateral en Alzheimer y en una gran cantidad de enfermedades gastrointestinales hay un gran porcentaje de deserción escolar que se tiene por no potabilizar el agua la cámara participa mucho en promover este tipo de acciones para que los gobiernos municipales con los organismos operadores puedan adherirse a los programas de agua limpia para proveer a las poblaciones sobre todo en comunidades rurales la firma Odis es proveedora de Naciones Unidas para las comunidades rurales en todo el mundo para poder proveer agua de buena calidad lo que les decía la educación del agua es muy importante cada gota cuenta la lluvia artificial que hoy México después de que hace 40 años tuvo gran éxito en Israel inyectándole nitrato de plata a las nubes para hacerlas precipitar hoy México lo está haciendo a través de la Secretaría de la Defensa Nacional para tratar de recargar las presas algo muy importante y que realmente hablamos de flujos flujos de agua pero también flujos de dinero esta gran tecnología que hoy hay presencia de los resultados y los casos de éxito en la buena administración del agua en el mundo es un gran negocio para el Estado de Israel y que además provee de un beneficio en salud y económico para todas las poblaciones entonces si tiene que tener un valor y si es un negocio el agua y tenemos que ver más por ella el tema del reciclaje del agua como ya lo presentó estadísticamente Nicole Israel está alcanzando 85% de reutilización de agua para la iguagrícola para la estropisícola y para otros para otros usos y realmente como pasa Israel de ser un país con una crisis de desabasto de agua porque no había como ya lo mencioné no había una disponibilidad natural del recurso hídrico para poder proveer a la población en Israel el éxito de que hoy Israel es un país que tiene un gran superávit en agua que ya se puede dar el lujo de regar ornamentalmente y lavar las calles y los pisos con agua es gracias al fenómeno de la desalinización del agua de mar hoy Israel desal agua en el sur en Eilat para proveer a toda la ciudad de Eilat en el Golfo de Aqaba y en el mar del Mediterráneo las desaladoras más grandes en el mundo están instaladas ahí un factor importante que tienen que que siempre identificar es que la desalinización para poder proveer 100 metros cúbicos de agua de mar como agua potable tengo que extraer 200 metros cúbicos es decir la eficiencia para la desalinización es del 50 Israel ha sido extremadamente cuidadoso en que el agua del rechazo del proceso de la desalinización del agua de mar regrese al mar utilizando las corrientes marinas en el mar mediterráneo evitando el deterioro de la flora y la fauna marina otros países que lo están llevando a cabo están causando incluso afectaciones a los microclimas entonces realmente el éxito de Israel está en lo que ya se llama como también lo presentó Nicole la administración integral del agua la desalinización no es la solución completa se necesita reciclar y solamente reponer el agua que no se alcanza a reciclar con agua con agua desalada más cifras la parte de la desalinización el reuso del agua prácticamente con las grandes desaladoras de Ashkelon de Jadera y de Palmachín todo el tema de reciclaje de agua y realmente a finales de los noventas Israel lo veía como un plan emergente de una crisis hídrica pero se tomaron acciones tan contundentes que hoy el país se ha convertido en un país rico en agua más cifras la captación la principal captación pluvial está en el Kineret para la recarga y hay fiesta el día que llueve y aparece en los periódicos en el lado superior derecho el nivel de la columna hidráulica del Kineret conforme va lloviendo es algo que toda la población está presente porque es una de las principales fuentes de abastecimiento la desalinización que representa en números gruesos el 48% del abasto del Estado de Israel algo que va creciendo cada día más por lo que les platicaba de la tecnología selectiva para poder remover metales y minerales de las corrientes del mar muerto 9.5% del agua que se suministra en Israel en el sur proviene de pozos con alto contenido de minerales y metales y algo bien importante es el reciclaje intensivo hoy tenemos tecnología que se nos va a presentar un poco más adelante de agua jabonosa que volvemos a potabilizar para volverse a bañar para volver a lavar la ropa para poder volver a cear la casa o las habitaciones de los hoteles una tecnología muy simple pero altamente eficiente con costos muy bajos que contribuye en el reciclaje completo de las aguas residuales públicas urbanas mucha del agua se utiliza para el desarrollo piscícola también obviamente para la tecnificación agrícola utilizando la fertilización y lo que también ya les explicó Nicol y el riego por gotero la cultura del agua nada más como repaso la educación le da un valor muy muy importante en su cuidado los valores del agua en el tema social y de salud el tema de seguridad nacional y algo también que ya se comentó el agua tiene que costar exactamente lo que cuesta producirla y llevarla a cada válvula en en México algo importantísimo es que el gobierno ha mandado un mensaje equívoco a la población porque al subsidiarla la gente cree que porque es barata es abundante y puede hacer uso irracional de ello las tarifas y el éxito de la administración integral es que existe la sectorización que permite controlar las fugas el control de la presión en las líneas de distribución que evita las fugas y cuando hay una fuga resolverla de inmediato porque no se permite el desperdicio de agua hay un monitoreo 24 horas en todo el país para no tener este problema y hay un padrón de usuarios que va ligado al consumo de energía eléctrica con el consumo de agua entonces nadie se puede evadir de pagar el agua de lo que cuesta tecnologías que hoy utilizamos y que se utilizan ya en todo el mundo la desalinización del agua nació en el año 62 en el año en la universidad de Negev el primer modelo Aleph tomó agua del mar mediterráneo con fines para riego agrícola hoy la conocemos como la osmosis inversa y es un éxito y una aportación tecnológica del estado de Israel al mundo hoy tenemos unidades móviles proveedas de energía solar para poder funcionar y tomar agua de cualquier parte del mar o de agua salobre sin ningún problema son sistemas muy eficientes que hoy el costo general para poder potabilizar un metro cúbico de agua de mar está costando alrededor de 60 centavos de dólar es decir es muy barato hacerlo lo que hay que cuidar es el tema del rechazo para no contaminar el entorno la tecnología selectiva hoy podemos decirle a los usuarios sobre todo de pozos salobres o que tienen altos contenidos de metales cuál es el parámetro que les afecta para el proceso en el caso de en el agroparque en Querétaro para regar los pimientos de exportación su principal enemigo es el sodio entonces en el pozo hay una cantidad de minerales y metales que muchos de ellos lo necesita el producto agrícola pero otros no como en este caso el sodio entonces tenemos una tecnología que únicamente remueve el sodio entonces esta tecnología innovadora está enfocada a producir agua de la mejor calidad pero a un costo justo entonces es como ir al restaurante tengo una gran lista de platillos en el menú pero solamente escojo uno el que quiero entonces esta tecnología de Israel está basada en solamente adecuar la calidad del agua para cumplir con la norma de salud o con los requerimientos para cualquier proceso industrial o para riego agrícola en muchos de los casos de éxito en México con los organismos operadores hay regiones sobre todo en el norte que tienen altas concentraciones de fierro y manganeso otras tecnologías del mundo hacen una depuración de contaminantes pero remueven todo el balance cationanión es decir se llevan el calcio el magnesio nitrato sodio todo lo que tiene el agua que es prácticamente la tabla periódica de los elementos pero por qué pagar por algo que no necesito solamente voy a eliminar la cantidad de parámetros que estén en exceso y de esa manera es como esta tecnología va en beneficio de la potabilización y de la agricultura somos proveedores de UNICEF llevando agua no solamente potable para las poblaciones alejadas también se le agregan complejos vitamínicos y complejos nutricionales así como en la agricultura se le agregan los fertilizantes para que haya mejor producción agrícola igual el agua que se suministra a las poblaciones más débiles van acompañadas de un componente de vitamínico o nutricional son unidades móviles que Naciones Unidas utiliza muchísimo para atender las misiones de paz y las comunidades alejadas y básicamente pueden ser instalaciones fijas o instalaciones móviles aquí vemos una fotografía en el sur de Israel que es un lugar que se llama Shizafón está a 20 kilómetros de la ciudad de Eilat y también se suministra para la atención de desastres todos estos sistemas de alta tecnología de Israel para poder potabilizar incluso aguas de las inundaciones y proveer a la población en casos de contingencia un tema muy importante en el que Israel trabaja y destina muchos recursos al investigación y desarrollo es el tema del reciclaje el reciclaje intensivo que es el que les voy a presentar hoy como adelanto innovación tecnológica que es la repotabilización del agua independientemente de que ya desde hace muchos años se hace todo el tratamiento de las aguas residuables sanitarias con fines de riego agrícola ornamental o también para un reuso industrial diferenciado tenemos reciclaje de agua en la industria textil en el papel en el mármol en una cantidad de industrias que utilizan mucha agua la joya de la corona hoy en día un caso de éxito es que nos podemos volver a bañar con el agua con la que nos bañamos ayer lo hemos instalado en hoteles en grandes empresas en donde los empleados se bañan en grandes lavanderías o en lavanderías públicas y el éxito de este sistema es que se separan las aguas del huevo sanitario y la cocina de la regadera de los lavabos del aseo general de la habitación o de la casa y del lavado de la ropa entonces lo que se conoce como aguas jabonosas o aguas grises esas aguas las convertimos nuevamente en agua potable y podemos recuperar hasta el 90% del agua que se utiliza en las regaderas hicimos hace unos años una campaña con el sistema de aguas de la ciudad de México en donde decíamos ahorra agua bañate en el club los clubes deportivos pueden instalar esta tecnología que es económicamente viable y tiene un costo-beneficio y de esa manera se puede reutilizar el agua y volverse a bañar suena así como utopía o como algo del futuro pero el primer sistema que se instaló con esta tecnología de Israel en México data del año 92 en baños públicos hoy firmas de alto prestigio como Four Seasons Sheraton Camino Real Melilla una gran cantidad de clubes deportivos utilizan este sistema ahorrando agua ahorrando dinero cumpliendo con la ley ecológica y convirtiéndose en autoabasto es decir dejemos de pensar de que si el Kutzamala entró en mantenimiento o dejó de operar yo como una materia prima en un hotel puedo utilizar el agua un sinnúmero de veces porque cada vez que pasa por el sistema el agua es nueva son unidades muy compactas que se pueden monitorear a control remoto y que aquí vemos el esquema muy sencillo de cómo funciona captamos el agua de la regadera hacemos un proceso de separación de todos los contaminantes que todos conocemos porque todos sabemos que agregamos en la regadera incluso pipí el sistema está hecho para eso sería infantil tratar de cambiar la idiosincrasia de la gente entonces el sistema puede remover todos los temas de virus bacterias y todo lo que pudiera haber en el agua residual jabonosa un sistema de desinfección triple luz ultravioleta ozono y dióxido de cloro lo que permite su reuso sin ningún problema no recomendamos como lo mencionó Nicole no recomendamos que se consuma pero nos lavamos los dientes y el agua entra en contacto con órganos más sensibles que nuestro estómago sobre todo hablando en Latinoamérica ojos oídos son mucho más sensibles que el estómago entonces realmente esta tecnología innovadora está al alcance ya de todos para poder resolver esta gran crisis de agua que se presenta muy pronto en México como lo vemos todos los días en el periódico para ya terminar implementando este modelo de reciclaje intensivo en una casa de 250 litros que ocupa una persona diariamente en bañarse lavar su ropa hacer la casa cocinar etcétera este sistema puede recuperar prácticamente 220 litros llevando a recuperaciones de 85% de volúmenes de agua entonces la única necesidad la única complejidad es que tiene que haber una separación en los drenajes separar el mueble sanitario WC las cocinas de lo que es el resto del agua en la vivienda casos algo bien importante perdón prácticamente se ha terminado la presentación hay tecnologías muy compactas y de vida útil muy larga y todo está certificado y asimilado con las normas internacionales no porque venga de Israel es un sistema tecnológico complejo todo está estandarizado con ANSI con STM y certificado con ISO aquí vemos algunas de las plantas de tratamiento de agua residual que como lo pueden apreciar no se parece nada a un sistema de tratamiento de agua residual tradicional básicamente con eso termino aplausos 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 aplausos